No me importa lo que de mí se diga Hoy te subida que yo vivo la mera Que solo hay una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y va a estar novia Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días No sigo Cielo Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Oye, oye 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 No me importa lo que de mí se diga Hoy busqué su vida que yo vivo la mera Que solo hay una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y va a estar novia Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Todo el mundo en patrilla, en la discoteca ¡Suscríbete al canal!